Justamente Diego Craves, jefe de BINETI, actual intendente intervino de la Luz, me hacía esta lectura de la sociedad. Él se caracteriza porque está en el terreno, está ahí, en la calle. Diego, buenos días. Nacho Rubilón, saludos. Qué increíble, Pablo te la dejó picando, pero vos cerraste una nota en la semana conmigo diciéndome esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Increíble, ¿no? Vos me hiciste esto en la semana, Pablo me cierra su lectura de las encuestas, y yo, la verdad que antes de hablar de las armas, este nuevo elemento, con lo que pasó ayer en la semana, en la economía, en la inflación, en las nuevas políticas, yo imagino el humor de la gente, ¿no? Y la gente se amaba, ¿no? Y no termina de entender qué pasa y el rumbo, sobre todo. Como que la sensación de no rumbo para cualquier ser humano, no solo en el ámbito, digamos, de la política, la sensación de que vamos a la deriva, es una sensación muy complicada, ¿no? En la cabeza de la gente. Y en la semana he escuchado... Haya tristeza, haya detención, haya zozobra, haya miedo, un montón de cosas. En la semana he escuchado, a la cabeza es peor, la incertidumbre que algo malo, con certeza que algo malo va a pasar, porque la incertidumbre, claro, no sabes a qué detenerte, no por dónde va a venir el golpe. Es que es difícil, porque hoy, la verdad, que, digamos, no puedo ni prever qué va a pasar mañana con el dólar con él. Entonces, sí, es verdad. ¿Qué va a pasar con todo lo demás? Es complejo, realmente es complejo. En un estado de mucha incertidumbre. Me parece que lo mejor en estos casos es tratar de estar conectados entre todos y verlos, digamos, de a poquito empezar a tratar de algunas muestras, digamos, de seriedad, de futuro, y nada, tratar de acompañar al vecino en un momento difícil, punto. No tiene mucha vuelta, porque, aparte, como que tampoco, nada se va a resolver de un día para el otro. Entonces, esto tiene un proceso que, aparte, tiene unas elecciones en el medio, que además tiene la, digamos, la incertidumbre de con qué se va a encontrar el próximo gobierno, que además tiene que planificar en función de algo que no está todavía claro. Hay un montón de condimentos difíciles que hay que tratar de llevarlos, de poder manejarlos. No es fácil. No, es muy complicado, digo. Yo he escuchado que estamos desde ese tiempo en el cual Argentina llega el fin de semana y el fin de semana puede haber decisiones para controlar los mercados de la luna. Otra vez hay dinámica económica, financiera, cambiar y demás, donde el fin de semana hay que tener que estar atento porque pueden anunciarse cosas que se van a implementar la luna. Eso pasa cuando hay graves crisis en la Argentina. Lo hemos visto desde hace 40 años o más. Eso sí. Y va a ser... A ver, lo peor es que va a ser hace un... Por eso, va a ser hace un tiempo. O nos acostumbramos o la... O nos acostumbramos. No hay misterio acá. Porque el tema del incertidumbre con la situación en que estamos, si no hay hoy, digamos, hoy no, si no hay dentro de poco un cambio de gobierno, es imposible que haya alguna certeza. Entonces, el cambio de gobierno va a haber en diciembre, no antes. Hay que esperar ahora. No hay otra cosa. Claro. Estás hablando con Diego Carabets, jefe de viento de Lanús y actual intendente interino. Vamos a las cosas. Ustedes han iluminado Lanús, han abierto casas, se pavimentan, hacen todo el trabajo de infraestructura, pero por supuesto el tema de inseguridad que a veces es interjudiccional, pero que es grave en el conurbano. Y han tomado una nueva decisión que es importante, este equipamiento no letal. Contanos un poco de qué se trata eso, Diego, por favor. Nosotros estamos implementando en nuestro municipio la utilización de unas armas no letales que se llaman Birna, que las fabrica VARC en Argentina y que lo que hacen es provocar provocar la detención del agresor sin tener un esquema de letalidad. O sea, en vez de detener la agresión con un arma de fuego, esto lo que te permite es detener la agresión con la utilización de municiones que son, en unos casos de impacto o en otros casos de gas pimienta, nos permite detener sin hacerle daño mortal a la agresor y a un tercero. Una posibilidad nueva que se nos presenta es una alternativa a la Taser, que es una alternativa más interesante por partes más baratas. Y bueno, vamos a probar a fondo a ver cómo nos va. Perfecto. ¿A quién están capacitando y cuándo estarán activas, Diego, estos instrumentos? Bueno, nosotros ya los tenemos y los estamos capacitando con la gente de Bertha. Así que estamos tratando de terminar nuestro protocolo de actuación porque no es lo mismo lo que uno, digamos, practica en un campo de tiro, de práctica y otra cosa distinta es cuando uno está en la calle, ¿no? Las situaciones en calle siempre tienen su pormenor, su dificultad. La geografía del conubano es bien compleja. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de las armas. Vamos a trabajar bien el final del protocolo y seguramente la semana que viene ya le estamos sacando la cancha. Perfecto. Diego, ¿cómo se completa este esquema con justicia y con la ciudadanía? Porque el fenómeno de inseguridad tiene un tipo muy complejo, interdisciplinario, muy intrincado. Luego tenés justicia y después la reacción del ciudadano frente a esos hechos diarios. ¿Cómo está toda esa amalgama ahí en la provincia? Mirá, la justicia tiene claramente dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con el garantismo y otra vertiente que tiene más que ver no diría con el puntivismo, sino con la realidad del vecino. O sea, el garantismo es una vertiente lamentablemente, digamos, sí, podría tener alguna, digamos, cuestiones para no ser malo, que nada, de cierta sensibilidad social, puede ser, pero no se ajustan para nada a la realidad nuestra. La realidad nuestra es muy, muy dura. No hay tampoco en el pensamiento del garantismo una alternativa que sea exitosa a la cena de prisión, porque es la alternativa que ellos proponen, que es la liberación de los detenidos, en definitiva es esa, es el tener... El abolicionismo penal. Claro, el abolicionismo penal tampoco le proponen alternativas, porque la persona que ha tenido, digamos, está encontrada con la ley, la mandan al mismo lugar donde, o sea, vuelve a su mismo entorno donde empezó a tener estos problemas, no es que va a otro lado o le arman un esquema de vida distinto o algo por el estilo, no, vuelve al mismo lugar con la misma junta, en muchos casos con las mismas familias que tienen mucho que ver con el tema, entonces, la verdad que es una ficción en la práctica, por más de que pueda tener buenas intenciones suponiendo que las tenga, ¿no? Pero me parece que se transforma en una ficción en la práctica, en la práctica la realidad es que el detenido que sale que hay un nivel de, digamos, de reincidencia enorme, y hay un nivel de reincidencia enorme por esas cuestiones, porque no hay alternativas de vida, porque nadie se preocupa más allá de soltarlo en qué le pasa, porque los entornos tienen mucho que ver con el delito, el entorno en el delito es un punto, la verdad que poco, digamos, poco, poco observado, poco estudiado, y tiene mucho que ver, los entornos son, realmente, tienen muchísimo que ver con lo que va pasando con el, con la vida del delincuente, entonces, si vos lo volvés está en la misma cuadra, en el mismo pasillo, con la misma Junta, obligate que va a tener el mismo lugar, no hay ningún alcantarero, parece. Y lo dice Diego Cáceres, que es un estudioso del tema, y la última es, a pesar de todo esto, vemos lo que pasa en la matanza, lo del colectivero, lo de los ciudadanos, lo de Quilmes, cómo matan gente, digamos, la fusilan por nada, vos conoces bien el terreno, la inseguridad, la flagrancia que hay, pero ustedes tienen que hacer, Néstor, y vos hacen gestión, hacen campaña, porque estamos, justamente, esto que decías hoy, tienen que ofrecer futuro, esperanza, es una campaña, vamos a votar en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en el país, ¿cómo están estructurando ese mensaje? Diego, porque ustedes siguen con la gestión todos los días frente a este descalabro. Nosotros, a ver, dicho en términos de la jerga, digamos, de la gestión, no tenemos mucha cercanía, digamos, si tratamos de estar cerca del problema, después, nos va, más o menos, mejor, lo veremos, yo creo que va a haber en agosto una sorpresa de dos tipos, ¿no? Y la sorpresa es una sorpresa general, y no creo que haya demasiada decepción, que es que los vecinos van a votar, va a haber muchos vecinos que no vayan a votar, como pasó en el 21, por la situación, por el enojo, y creo que va a haber una elección de Milay mejor de la que se está hablando, en las PASO. ¿Por qué? Porque la decepción de la gente y la falta de alternativas que todavía hay va a provocar eso. Va a ser una elección, la PASO va a ser una elección muy dura, muy dura para la política. No tengo ninguna duda. Claro, me van a dar un mensaje a los políticos. Después verán qué hacen en octubre, pero en agosto, claro, va a haber un mensaje claro, por lo que decís. Pero el mensaje es de que la gente, porque no hay, a ver, en otra época, ¿te acordás vos? Que tenemos, digamos, una idea más o menos parecida. En otra época, por ahí, se puede interpretar un mensaje cuando la gente está enojada con los políticos como si uno, si el vecino, la gente reivindicase la dictadura. Ahora, la dictadura ya no está en la cabeza de nadie. Está en la cabeza hoy de la gente que está mal y que la política no le da solución. Los políticos no le da solución. en este esquema es probable que tengamos una reacción de la gente vía vía el voto o el no voto que va a marcar esta situación. Como la marcó en el 21. En el 21 claramente hubo una, o sea, no hubo manera ni siquiera para el PJ de mover a la gente, ni siquiera a la gente más vulnerable que tiene más necesidad. Entonces, me parece que, ojo, encontrarnos con una tensión muy grande o con un voto muy fuerte. Todo eso puede pasar en las bases. Por ahí en la general eso cambia, por ahí en la general eso cambia, porque después nadie se suicida, digamos, cuando hay que ir a las situaciones concretas, el vecino empieza a, digamos, a tomar una, ya está, después de pegarte una paliza por ahí me da falso a la política después le da una oportunidad a alguno. Pero honestamente creo que va a ser, todo lo que viene va a ser muy duro, muy duro para la gente y va a ser un piñón para mí y para la política. Claro, y ahí tenés el tema de justamente lo que decíamos, no sabemos el lunes que va a pasar con los mercados, con todo eso, entonces la gente está así, mala inseguridad, mala pobreza, la falta de trabajo, el peso, el peso no vale absolutamente nada, no hay una depreciación terrible. Lo bueno es que la cercanía de ustedes ayuda, a mí lo que me parece raro es que el peronismo dice, no, bueno, Miré solamente le va a sacar, no, no, muchachos, peronistas, pónganse la pila porque ustedes van a sufrir también ese desprecio y ese darse vuelta al ciudadano frente a ustedes. Y dicen, no, no, alguno ha dicho, bueno, ojalá que siga creciendo Miré y siendo frente de todos porque, no, 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 lean bien lo que puede pasar, me parece a mí. Yo creo que el, a ver, me parece que el oficialismo se está preparando para hacer oposición, que en este contexto está pensándolo y actuando, digamos, en esos términos, me parece que las discusiones más fuertes van a estar en las listas de diputados, en las listas legislativas, básicamente, porque va a ser de donde se van a apalancar para hacer política, no, yo no creo que estén pensando hoy en ganar la nación, me parece que es algo más allá de los errores políticos que pueda tener juntos, es algo que me parece que en el humor social está lejano, entonces, yo los veo, digamos, pensando los esquemas de oposición para ver qué hacen en el 27, no los veo jugando a fondo para esto, por ahí me equivoco, pero realmente no los veo. Claro, Diego Contreras, muchas gracias, sabés que estamos siempre a las órdenes, veremos qué nos depara la última semana de abril, y estamos siempre atentos a las novedades, ojalá que rápidamente puedan instrumentarse estas armas no letales, y bueno, lo que hacen siempre, la gestión está cerca del vecino, que es la única forma en que uno le da un poquitito de apoyo y de compañía al ciudadano. Un fuerte abrazo y gracias como siempre por atendernos, Diego. Bueno, abrazo enorme y gracias por comunicarse, gracias. Muchas gracias, Diego Craves, es jefe de gabinete y actual intendente interino de Lanús, hablando con nosotros a propósito de la instrumentación de estas nuevas armas fabricadas por Bersa, que tiene munición no letal. Gracias. Gracias.